bueno estoy haciendo una cosa que se llama plátano macho frito esto simplemente tiene que estar cuanto más negrito esté mejor tiene que estar muy maduro como este está muy madurito lo voy cortando simplemente sobre la marcha no quiero que se me teme la vuelta sale bueno está delicioso es un poquito tiene el sabor un poquito del plátano flambé pero esto tiene que ser plátano aquí en españa dicen plátano macho es un plátano que no tiene nada que ver con el plátano dulce es un plátano especial para cocinar le quito lo de afuera y lo corto a filetitos así que tiene más sabor bueno este ya lo he echado le doy vuelta y vuelta ya digo que al estar tan tierno parece un poco como pastel no pero luego esto está riquísimo con queso está divino queso blanco bueno plátano más plátanoamos a posibilidad número 2 tenemos el plátano macho y simplemente pues lo rajamos así un poquito y le quitamos tiene que estar sobre todo sobre todo sobre todo muy negro por afuera porque entonces es cuando realmente está en su punto yo lo voy a abrir y justito en el medio voy a ponerlo así voy a ponerle queso este queso es queso es un queso que es suave quiero decir es un queso suave puede ser tiene que ser simplemente queso pero suave uno que no tenga un sabor muy fuerte y ahora voy a simplemente meter esto bien metidito el queso dentro lo cierro y pongo un poquito de harina para qué un poquito bueno para directamente a echarlo a la sartén ya está entonces éste va relleno de queso bueno le doy una vueltecita éste ya está prácticamente para salir este lo abriré y le pondré el queso y este otro está ya ahora expansion y esto es que no queda nos da la nariz este es el punto final con queso, queso blanco, queso del otro y ahora para darle un toque perfecto, le vamos a poner un poquito, un poquito de mermelada en la orilla bueno, entonces ya tenemos aquí preparado un pequeño entremés antes de comer entonces tenemos aquí pues simplemente el plátano cortadito, fileteado frito, uno entero que no lleva nada, para el que le guste sin nada otro que viene relleno con queso y frito con el queso dentro otro con el queso y otro con queso de este blanco y luego le ponemos una salsa de arándanos negra pero puede ser también de arándanos rojos o de frutas del bosque es lo que mejor le pega una mermelada así oscura ya está y ya está